Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Garnos Alemán, trabajo en el Departamento de Facilitación de Exportaciones. Me encargo en esta institución, soy especialista en logística de uanas. El tema asignado por mi institución es situación de la logística de exportación. En este caso, esta exposición tiene como la finalidad explicarles cómo está la logística en nuestro país, para lo cual es importante identificar qué es logística. La logística bien a ser en estos tiempos tiene bastante importancia, porque la logística se encarga de ser un puente entre la empresa y el consumidor. Este consumidor que tenemos que satisfacer de alguna necesidad. Esta necesidad que a veces ahorita se presenta, tiene bastantes puntos importantes, que primero es identificar cuál es el producto que necesita. Es decir, ese producto que tiene que estar de acuerdo a lo que él requiere. En el momento exacto, en el lugar que él requiere, es decir, no en un lugar que se ha alejado a él, sino en un lugar más cercano, y en la cantidad que él requiere. Esto va a ser los puntos o los puntos claves que la logística ha cambiado con esto. El cliente también está viendo que ese producto lo satisfaga en un aspecto, digamos, según que sea, digamos, mediante cumpliendo los requisitos de bioseguridad, digamos, que sea, digamos, saludable, que, digamos, esté de acuerdo a un aspecto de un criterio de ahorita de unicalidad, que lo pueda adquirir de varios puntos, lo pueda adquirir desde un tablet, si lo pueda adquirir de un celular, si lo puedo ir hasta el punto de venta, que puede ser una tienda o un retail. Entonces, tiene varias opciones que en estos tiempos han ido cambiando con el tiempo. Entonces, entonces nacen las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que requiere o cómo lo desea ese cliente ese producto? ¿Y cómo? En un empaque que sea lo más atractivo posible, que sea un empaque que sea vendedor, que sea ese vendedor silencioso, que lo proteja y, además, digamos, que esté adecuado al tipo de sitio donde se vaya a vender, si va a ser una góndola, si va a ser en un, ¿cómo se llama?, en una tienda más grande o, digamos, que llegue a mi casa, que vea envoltorio y que lo pueda poner en una sillita y que le pueda, digamos, echar el protector, digamos, ante un COVID-19. Que sea fácil, digamos, de adquirirlo, que sea un buen servicio, digamos, lo que ahora analiza mucha gente en la parte logística, es qué tipo de servicio tengo que brindar. Antes, el usuario se acercaba a mi tienda, ahora ya no. Con el aspecto nace un punto importante que ahora ha tocado bastante importancia, que es la distribución, es decir, llegar a ese cliente en los diferentes canales que te exige. Que puede ser un canal directo en que entres entre el vendedor y el comprador o un canal indirecto en donde tienes un, digamos, un vendedor, un intermediario que vendía a ser, por ejemplo, un mayorista, un minorista, un detallista y el punto de venta. Entonces, ahí se te plantea bastantes, bastantes fórmulas de cómo llegar a ese cliente final. Planteas también algo que hemos visto ahora es cuándo. Cuánto es la rapidez de entrega, ¿ok? En los primeros momentos del COVID-19, en la parte de la situación logística, se presentaba de que existía una incertidumbre. Si las empresas iban a cumplir con la entrega en el tiempo adecuado, y se dice que en las primeras semanas o los primeros meses no se cumplió con eso. Y eso se observó porque Indecopy tuvo que sacar un tipo de resolución diciendo, si tú no cumples con la entrega en ese tiempo que te lo estaba adquiriendo el usuario, ¿qué pasa? Te voy a preguntar. Y la gente se ha dado cuenta de que esta importancia, este punto importante de la distribución, lo toman mucho en cuenta las empresas. Las empresas y los consumidores finales. Y ahí tiene algo muy importante que ahorita nos hemos dado en la parte logística. Es la oportunidad, digamos, de poder aumentar la cantidad de clientes en este tiempo. Por ejemplo, ahorita se plantea algo muy importante. Que antes nosotros en ProPerú capacitábamos en un local. ¿Cuánto era nuestra cobertura que podíamos tener en un, digamos, en un local tipo bazare? Teníamos entre un promedio de 150 personas. Ok. Ahorita con esto de la unicalidad, digamos, el poder hacer conferencias, podemos abarcar mayor cantidad de personas que pueden estar en Lima o en todas las regiones del país. Entonces tenemos una oportunidad de tener una, abarcar la mayor cobertura de clientes que antes no lo teníamos. ¿Dónde? En el lugar. Ahorita teníamos que tener un lugar físico. Ahora ya no te exigen tanto porque puedes tener un lugar físico y un lugar virtual. Bueno, dependiendo cómo sea tú, tu tipo de producto o tipo de servicio que estés brindando. Entonces la ubicación ahorita ya es un aspecto muy importante en el aspecto de la globalización. ¿A qué precio? ¿A qué precio estás dispuesto a trabajar? Muchos amigos me decían que antes tenías un costo que era el costo de un activo, que vendría a ser un local físico. Pero cuando ahora tienes y tenías que alquilar ese, lo que te he alquilado en el local. Pero con la parte logística, con esto del COVID-19, ha ocasionado de que mucha gente ya no necesita tener local, sino tener, digamos, un sistema de remoto en el cual tú puedes llegar a esa cobertura mediante un buen marketing y poder, digamos, el activo que antes tenía de local ya no es necesario, sino tener un buen sistema de cómo llegar a tus clientes en el tiempo preciso y en la necesidad que ellos requieren. ¿Ok? Eso es importante que tengas en cuenta de cómo está la logística basado en la situación ahorita de una logística que es más inclusiva. Porque, ¿cómo se llama? Ya no necesitas tener una gran empresa, sino las pequeñas empresas se han reinventado y han podido llegar a mayor cantidad de clientes que antes no lo miraban. Por ejemplo, después del caso, acá en mi casa había un mercado de frutas. Me han quedado frutos pequeños acá en San Borja. Pero, ¿qué ha pasado con esto de la COVID-19? Al ver que los clientes no llegaban a estas empresas, a estas señoras que venden la fruta, me comentaban, señor Ganosa, he tenido que abrir mi canal de Facebook o, digamos, establecer mi WhatsApp empresarial, en el cual a mis clientes antiguas, ahorita con esto del canal, digamos, de hacerlo, ya me puedo comunicar con ellas y hacer su pedido de acuerdo a su necesidad. Lo que sí he tenido, en vez de tener mi, ¿cómo se llama? Mi tiendita. Ahora ya lo que he hecho es que me he comprado una moto y en la moto vuelvo partiendo, le doy chamba a mi hijo y mi hijo va entregando todos los productos a todos mis clientes. Y los clientes ven que se cumplen con las medidas de fideoseguridad y me hacen un marketing que se llama de boca a boca, en el cual me van recomendando, pero este boca a boca ya no es el hablar, sino que me ponen en live o me ponen, digamos, me ponen un visto bueno de posibilidad y me dicen, hoy, el servicio fue bueno, el producto o la fruta está llegando en algún estado. Entonces, eso ha permitido que esa logística sea más inclusiva. Más de la gente que tenía un negocio pequeño y que solo lo conocía a unas cuantas personas, ahora ya tienen una cobertura de mercado más amplio. Entonces, hay que pensar de esa manera. Entonces, ¿qué tiene la importancia en la logística de la situación en nuestro país? Esta logística, como les estoy diciendo, puede reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque con esta logística del COVID-19, en estos casos, muchos plantean, digamos, que ya no necesitas tener un activo, un punto de venta, sino puedes utilizarlo mediante estos tipos del Facebook o la WhatsApp, puedes ya no tener el local, pero sí puedes utilizar un tipo de un sistema de distribución más aperturado, que puede ser un camión, puede ser una coaster, o puede ser una moto, que te pueda, digamos, distribuir estos clientes y cumplir con el aspecto del delivery. ¿Ok? Ustedes han visto que con este sistema, sistema del COVID-19, ¿qué ha pasado? Simplemente, tenemos mayor, se ha incrementado la compra de motos, que son ahora el servicio de distribución de nuestro país. ¿Mejora los procesos con sus socios? Sí, porque en este caso, he eliminado muchos cuellos de botellas, que hacen que tú tengas más rápido tus servicios. ¿Ok? Consolida, sí, puedes consolidar y articular con mayor cantidad de proveedores, que pueden ser agentes de aduanas, almacenes, transporte, y envío de mercancías. Facilita la integración, la integración de tecnologías de información. Sí, en este caso, la tecnología de información ha hecho que todos aprendamos a planificar. ¿Por qué? Porque esta tecnología de información permite que tú, digamos, desde tu casa, puedas monitorear tus despachos. En este caso, les pongo el caso de las aduanas, en agosto del 2020, saca lo que se llama la exportación digital, en lo cual dice que tú puedes hacer tu despacho desde tu casa. Es decir, puedes hacer tu declaración desde tu casa, y decir, y hasta la puedes monitorear. ¿Eso qué permite? Que digamos que el 100% de tus operaciones, ya no tienes que hacer las físicas, sino las puedes hacer virtual. ¿Ok? Entonces, ya cambió un poco la mentalidad de la gente. Otro caso es que tu sistema de comunicación, el sistema de comunicación, nosotros necesitamos un teléfono, pero este teléfono ya se utiliza mediante otras aplicaciones, como en el caso del WhatsApp. Ahora el WhatsApp va a ser un poco que ha tenido una pérdida, digamos, de clientes. Ahora están pensando hablar del Telegram, que dice que tiene servicios mejores de comunicación, y eso hace que la gente, en un aspecto global, piense que puede tener mayor cobertura de clientes. Implementación de indicadores de gestión, es decir, en la parte de la logística, algo que siempre aprendí en estos tiempos, es que lo que no se puede medir, no puede saber si está yendo bien o está yendo mal. Entonces, como no puede saber cómo te está yendo, creas algunos parámetros. Esos indicadores de gestión son los parámetros para identificar si estás en una situación correcta y si puedes tomar una buena gestión. Por ejemplo, les pongo el caso, ¿cómo podemos saber si tenemos COVID-19? Uno de esos parámetros era cómo se llama tu temperatura. Si tu temperatura sobrepasaba los 36 o 37 grados, significaba que si tenías 38 o 39, estabas con fiebre. Ya tenías un indicador, en este caso, que podías tener COVID. Según el indicador que podías saber, digamos que tengas una situación de COVID. Segundo es que comenzaras a toser y ahora existe un nuevo indicador es que si comienzas a tener diarrea, también te dicen que tienes COVID. Entonces, tienes indicadores que sepan, si ya sabes, en este caso, que tienes COVID, que tienes estos indicadores, vete a una aposta y toma una decisión adecuada. Igual, esto es una parte logística. Si tú no tienes esos indicadores, no puedes tomar una decisión adecuada. Entonces, estos indicadores te permiten identificar si tu gestión está yendo bien o está yendo mal. ¿Para qué? Para que tú sepas algo importante que se aprende en la logística es tener un plan de contingencia de cómo remediar tus servicios a nivel nacional o internacional. Entonces, entre los factores que hemos notado en el COVID-19, que ha sido una situación que lo mencionan muchos especialistas en la parte logística, es primero tenemos un virus, que es una pandemia, por lo cual ha hecho que tengamos que trabajar en base a la salud de las personas o de la comunidad donde tú vives. Segundo aspecto es el aspecto del transporte. Si tenemos que trabajar sobre un transporte individual, un transporte grupal. El otro es el servicio e-commerce, que ahorita es el boom de la, en este caso se pensaba de que tenemos que mantener un crecimiento del e-commerce para así, así reventar, que decían entre el 2023 y 2024. Pero si ustedes ven este boom ya se dio en qué año? En el 2020. Porque la necesidad de la gente de no salir de su casa los obliga a qué? A que tengas que recuperar, a que la empresa tenga que distribuir ese producto en el tiempo adecuado y en las cantidades precisas que necesitan su usuario. ¿Qué más se presenta? Se presentan los riesgos que hacía en la época del COVID-19. En la primera etapa del COVID-19 ustedes habrán nacido algo que nació que era la improvisación. ¿Qué es la improvisación? En este caso es simplemente de que como no estamos adecuados teníamos que hacer un plan digamos así en la marcha de cómo se iban susciliando los procesos. Después ha ocasionado que también el COVID-19 algún riesgo que también pasó es que existían diferentes canales de comunicación lo cual ha ocasionado el teléfono mal orado que es muy común en el país en el cual te decían una información llamabas a otro sitio te daba otra y no te sentías conforme con el servicio. El otro punto que también hemos notado es que no hay soluciones al cliente en los tiempos de entrega. Dicen que te van a entregar en 10 minutos pasan los 10 minutos pasan 20 van a 30 pasa un día y tú ya te sientes molesto que nadie cumplió con tu requerimiento. Otro punto que también hemos notado es el desconocimiento de las normas legales del producto es decir cuando tú mandas un producto al exterior te das cuenta de que a veces no se han cumplido los requerimientos que te dice la ley del otro país y para lo cual es necesario que tú tengas que investigar o solicitar una entidad que te dé esa información que es tan valiosa para que el producto pueda cumplir los requisitos de ingreso en ese país que puede ser un registro sanitario que necesitas que tener un certificado de origen para saber la procedencia de la mercancía que necesitas tener digamos autorizaciones digamos por sistema para que ese producto no tenga ni un rechazo al poder ingresar y no te ocasiones pérdidas en el negocio otra es que algo que siempre pasa en la parte logística y es como algo como pandémico tanto a nivel nacional como internacional es que los transportistas mucho maltratan nuestros productos y eso ocasiona que no cumpla los estándares extranjeros en el mercado internacional por lo cual tienes que elegir un buen operador logístico que te pueda brindar un buen servicio de acuerdo a tus necesidades un cliente insatisfecho es lo que va a ocasionar menor rentabilidad en tu negocio y la búsqueda de un cumplimiento individual es decir que ese cumplimiento solamente lo satisfaga a él y no te satisfaga recíprocamente a todos entonces ¿cuáles son los objetivos en esta situación pandémica que tenemos en el COVID-19? es para el logístico se ha creado un concepto básico que es tener el producto adecuado según como lo requiere el usuario segundo es tener la cantidad precisa en el momento exacto y el mismo costo pero nacen unas dimensiones que tenemos que manejar el logístico entre esas dimensiones que muchos hablan en esta parte es uno ser flexible ¿qué es flexible para un logístico? es adaptarse al cambio es decir que tú tienes que ser una persona que cuando te dicen algo tienes que tomar ese algo que te está pidiendo el cliente y adaptarlo como él lo estaba queriendo si él te pide que se lo mandes por motocicleta se lo mandas por motocicleta pero digamos porque es un aspecto sostenible y no quieres lograr el medio ambiente ¿ok? digamos lo haces en bicicleta perfecto si él lo quiere en moto lo mandas en moto si él lo desea que se lo mandes en custer se lo mandas en custer si él quiere paquetes que sean de 5 kilos si tú tienes de 10 tendrás que adaptarte a lo que te pide el usuario para no perderlo que es tan importante para tu economía la confiabilidad de entrega si tú dices que lo vas a entregar en una hora tienes que entregarlo en ese momento y pedir que el usuario como muchos que están trabajando con el e-commerce te lo traigan en el momento exacto y para poder saber que el producto llegó en el tiempo adecuado después que te entregan el producto te toman una foto diciendo el producto llegó y está de acuerdo a lo que tú estás requiriendo el tiempo de espera en este caso cuánto estás dispuesto a esperar para que te entreguen ese producto y en el nivel de inventario que esto es lo que mucho falló en la parte logística que es cuánto es lo que cuánto tienes que tener en almacén es decir la cantidad precisa en el tiempo requirido esos son dos factores que nosotros acá en el país ya no estamos adecuando y ya estamos siendo lo más ¿cómo se llama? lo más preciso para evitar algún inconveniente con el usuario final entonces ¿qué nos exige el mercado? algo que ha sido una variable muy importante en el mercado nacional e internacional es el aspecto de planificación ¿qué significa planificar? es un listado de actividades que tienes que cumplir en un tiempo requirido que puede ser a corto mediano o a largo plazo que es lo que nos permite decidir sobre los objetivos de la empresa eso es importante tener en cuenta es planificas en el cual listas todas tus cosas que vas a hacer en el día por ejemplo ustedes para poder planificar su día primero dicen voy a voy a bañarme me voy a desayunar voy a trabajar y regreso a tal hora para poder que no me caiga el toque de queda y no quede digamos en un tiempo de incertidumbre entonces ya establecí mi día ya establecí el objetivo que no es para que me quede parado ahí como se llama en el toque de queda entonces tengo que hacer eso ¿qué tengo que hacer después? organizar para organizar tengo mis recursos que son las personas que tengo el recurso humano recurso financiero es contar con el dinero posible para como sea para poder movilizarme de un sitio a otro y con eso tengo recursos financieros recursos tecnológicos ¿cómo me voy a comunicar para poder cumplir con esos requerimientos? ¿cómo lo haces mediante un recurso que es el celular o tu computadora en este caso? pero por ejemplo ya te estoy mencionando que para poder hacer esas cosas de planificación tienes que tener un recurso humano adecuado un aspecto de recursos financieros tener el dinero suficiente el otro punto es tener la parte tecnológica y por último es tener la infraestructura es decir el local o si no también en este caso los medios o vehículos para poder cumplir con esos requerimientos controlar el aspecto de controlar es lo que les mencionaba el aspecto de contar con algunos indicadores que pueden medir si el desempeño de tu empresa está yendo bien para anticiparse a un problema o si ya tienes el problema poder obtener un plan de contingencia que pueda evaluar o puedas cumplir con ese requerimiento en lo que te requiere el mercado cuáles son las tendencias en el consumo del COVID-19 si hablemos en la parte de situación de la parte logística se nos mencionaba algo muy importante que ha pasado y nos mencionaba muchos especialistas es adiós al efectivo ¿qué significa esto? muchas de nuestras cosas muchas de nuestras cosas que compramos en el día nos menciona la gente que es yo las compro ya por transferencia bancaria yo ya las compro por un sistema como el YAPET ok es decir que ya no necesito irme pagar en efectivo sino hago mi transferencia bancaria mediante cualquier medio electrónico y eso me permite tener la seguridad de que no estoy abrigando mi vida a dejar ese dinero sino tranquilamente hago el depósito y el producto llega a mi casa segundo punto es sin filas y sin aglomeraciones ya no necesito hacer una cola interminable para pagar simplemente lo pago por un sistema electrónico y me llegan las cosas a mi casa la bienvención en la casa ¿qué significa esto? muchos de mis amigos que somos de la misma promoción tenemos 40 años hemos pasado los 40 ¿qué hemos tenido que hacer? antes la mayoría estaba acostumbrado a estar con un terno una corbata en verano ok irse de sitio en sitio a poder cumplir con sus obligaciones ahora con esto del trabajo remoto muchos de ahorita ya hemos tenido que cambiar de tipo de indomitaria ya no muchos no van a trabajar digamos tienen un trabajo remoto y normalmente están en su casa ¿con qué? con su polo en esta época su polo chorro o digamos un buzo o algo y digamos establecen algo que estoy viendo que muchos estamos llevando que es un curso que es planificar en tu casa hacer un aspecto de plan de actividades para poder cumplir con todos los requerimientos que te requiere el trabajo ayer no trabajas sino tus ocho horas diarias si no trabajas tus 24 horas del día los 7 días de la semana ¿por qué? porque como estás en tu casa haces varias cosas en el cual te puede impedir en cualquier momento y tienes que cumplirlo entonces te tienes que reinventar ¿por qué? algo importante ¿dónde vas a trabajar? en un sitio donde no tengas ruido donde nadie te moleste entonces tienes que tener tu armario tener tus zonas o digamos tus cosas para hacer un buen trabajo otra cosa que también nos decían los de mi época los de 40 porque los chicos nosotros somos personas que hemos tenido somos migrantes a la parte tecnológica en cambio los chicos de 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 7 de cuánto de 5 años hasta los de hasta los de 35 podemos decir que son personas que han nacido con la tecnología entonces su celular es como un su herramienta de trabajo en cambio los de de época de 40 para hacia adelante el celular tenemos que emigrar con las nuevas aplicaciones que te hacen digamos que la vida sea más sencilla y más como sea más eficiente en tu trabajo de vuelta a la pantalla grande es decir que muchos de nosotros también ven que hay muchas actividades que la puedes ir aprendiendo mediante el televisor o mediante una o tu un streaming en este caso un nuevo armario es decir también cambia la forma de vestir de la gente la obsesión con la limpieza tú sales a la calle tienes que ponerte tu tu alcohol tu jabón te regresas y he visto también ya que han comenzado a hacer ya las campañas en este caso me vi en el camino cuando estaba viniendo a mi casa en la campaña veía un señor que estaba con su letrero y decía le doy le regal un poco de como se llama de alcohol para limpiarse las manos y a mí estaba el letrero del como se llama del que estaba al que iba a hacer la campaña política y ahora están vendiendo otro tipo de digamos de mensaje es decir te limpias y te digamos potas por esta persona o algo así las teleconferencias serán infinitas es decir la mayoría antes teníamos que hacer capacitaciones y no se los voy a mentir yo por ejemplo paraba no paraba que en Lima paraba en regiones dando conferencias sobre la parte logística ahorita más que todo me dedico a hacer conferencias mediante Zoom Google Meet o digamos o cualquier herramienta tecnológica que sea la más aplicativa se abre el camino a las termicinas es por ejemplo hay personas que normalmente ya no tienes que ir al médico simplemente te pones en Zoom le dices al médico por si acaso tienes ese tipo de acciones y tienes que mencionarlas para que el TVC entonces también hay algún aspecto que tenemos que irnos acostumbrando y algo que estamos aprendiendo también en la parte logística es se busca lo barato y lo sano para digamos porque la economía tampoco nos digamos estemos en el boom que ya hemos crecido en estos meses un 11% pero lo que estamos creciendo estamos recuperándonos de lo que anteriormente habíamos tenido una caída entonces hay que sabernos ver qué es lo que tienes económicamente para poderte mantener sano en estos tiempos entonces en estos casos en la parte logística mencionan que ha habido algo cambio de alimentos y bebidas en el aspecto de consumo por ejemplo el cambio del motivar la compra es decir el principal motivo es la necesidad y algo que se está notando mucho es pierde la fuerza de la marca y aspectos en el aspecto de antojos el tamaño de la compra es decir antes estábamos comprando ya no estamos comprando menos estamos comprando menos veces pero la mayoría está comprando mayores proporciones porque el peruano tiene una costumbre que siempre compra al día es decir todos los días los 7 días de la semana se va a comprar ahora con esto la pandemia si ustedes se dan cuenta ya no compran la semana los 7 días sino compran dos veces o una vez y eso que hace que tu promedio de ticket que estés comprando se va aumentando porque ya no compras 7 veces al día poquito a poquito sino compras una cobertura más amplia el otro es alimentos priorizados la primera necesidad son comprar productos de primera necesidad que sean durables en el tiempo y que tengan beneficios en la salud lo primero que veo cuando me voy a comprar las cosas con mi esposa al mercado o cuando me voy a un supermercado lo primero que echa para mi esposa es el papel higiénico los artículos para limpiar la casa completo y los artículos que son como el jabón el champú o como se llama o artículos como el alcohol entonces eso ha pasado a ser tu primera necesidad es lo primero que echas lo segundo que vas a echar en este caso cuando vas a supermercado compras fruta es decir te compras fruta porque quieres mantenerte saludable tercero ya vas a comprar productos de conserva que podrían ser latas de atún o digamos galletas pero así ya un poco que he notado porque yo hago mi encuesta cuando voy al mercado y hago mi encuesta para saber qué puedo digamos ver en la parte logística en estos tiempos y estoy notando que esas son las compras que están haciendo la gente con el aspecto de saber qué es dudable qué es de primera necesidad y qué me puede cuidar ante esta pandemia que existe en este tiempo otro punto que también se ha notado en la economía en el consumo que es buscar lo que sea más fresco es decir lo que es frutas lo que es verduras también es algo importante y también alimentos como digamos el pescado que te aumenta tu omega 3 en este caso los snacks también que mantienes mayor tiempo libre cuando alguno quiere ver una película a veces compra su snack digamos para un poco de recreación ¿no? entonces en las estrategias para afrontar lo que es este aspecto de la logística entonces hablando con especialistas del tema me decían Juan Carlos hay que pensar en el conocer el mercado es decir si tú quieres afrontar este tipo de de trabajo en la parte logística tienes que conocer el mercado el saber quién es el consumidor la competencia en esos lugares es cómo te enfrentas a un competidor actual un competidor sustituto o un competidor entrante ¿ok? y qué productos está ofreciendo en el mercado eso también es importante poderlo trabajar otra estrategia que también menciona es migrarnos a una estrategia de marketing digital para llegar a esos mercados que son nuestra meta punto importante que también menciona los especialistas en este tema es decir tener una plataforma de pago para el cobro en este caso para poderlo hacer estrategia de precios es decir saber cuántos el precio que está vendiendo a tu competidor y por último tener una estrategia basada en la distribución de la mercancía acuérdense que la distribución es de la empresa al cliente final mediante diferentes canales canales que pueden ser los puntos de venta o también tienes canales como por ejemplo los el celular o las tablets o la laptop imagínate cuando compras tu pizza lo compras por internet y lo pagas por internet o también lo puedes pagar cuando llegue acá cuando va al cliente con tu tarjeta de crédito entonces tienes que pensar en todas esas opciones que tienes la importancia de elegir un buen operador logístico es importante ¿por qué? porque viene la importancia de tener los tiempos de entrega saber siempre en estos contratos ahorita yo he visto muchos yo estoy comprando mucho por internet y lo primero que veo es cuando me entregué el producto lo primero que he comprado en estos tiempos cuando ya he visto lo de la pandemia es comprar a un ¿cómo se llama? estos e-commerce lo que he comprado es un oxímetro lo siguiente que he comprado es estos termómetros de temperatura y por último que también me lo pidieron muchos a mí compré esas dos cosas y también he comprado estas ligas para hacer ejercicio en mi casa ¿ok? esas tres cosas he comprado y lo primero que he visto es cuántos días se van a demorar en la entrega y vean este operador logístico y comas me lo proponía en tres días ¿ok? entonces yo estaba complacido que ya me diga qué tiempo tenía de entregar segundo lo pagué digamos el precio de 20 era óptimo porque estaba en oferta antes de que estemos en segunda ola y algo muy importante en el factor diferenciado yo ponía mi celular al toque y automáticamente estos señores creaban me creaban dentro de mi whatsapp dentro de mi whatsapp me ponían señor ganosa su pedido está conforme el pago ha sido vencido conforme tercero me decían señor ganosa por si acaso su producto vaya en tres días y el producto cuando ya estaba en el segundo día me decían señor ganosa ya está basteado ya figura en el tracking tercero su producto va a llegar de 8 a 10 de la noche ok yo sabía pero un día antes de que llegara el producto y eso de las 8 de la noche la chica me dejaba el motorizado me dejaba mi producto con mi factura y todo esto esto que decía si él me ponía tres días que era su lead time ok real él me está entregando el producto un día antes de que fue el tiempo de entrega que eso significa que tu requerimiento antes de lo que te ha pedido y eso es algo muy importante que tenemos que evaluar porque para los logísticos es importante porque el cliente se va a quedar satisfecho y para otra ocasión va a seguir comprando el mismo operador porque te está dando un seguimiento te está preguntando de que el producto llegue a tiempo segundo estás pagando por el precio que te está diciendo y nace en algo importante que se está trabajando ahorita que es generar una buena reputación de la empresa y algo muy importante generas una buena experiencia de usuario ok eso que escucho mucho de ahora de los chicos de ahora siempre me dicen señora noza póngale un milay y le digo y que es tu like milay es la experiencia de usuario con mi servicio ok segundo punto mi reputación porque la gente si yo tú le pones un comentario va a ver cómo ha sido el servicio si fue buen buen servicio si lo recomiendas entonces no solamente es ponerle like sino hacer un comentario que sea bueno para que la gente vea que ese proceso es adecuado entonces ahí tienen cómo la logística en este tiempo es muy importante la opinión de la gente segundo la reputación que está ganando con tu usuario y que lo entregues en el tiempo que estás requiriendo ok entonces ahí nace lo que les digo la tarifa competitiva en la parte logística es decir que el precio tiene que estar según los estándares que manejas en estos tiempos no tienes que generar costos ocultos porque puede ser que el señor Juan Juan Ganosa ofrece el servicio pero el costo digamos después te llega una factura adicional de 5 soles diciendo eso ha sido por el costo del delivery entonces ya no está siendo verdadero en tus mensajes entonces es importante que tú indiques cuánto es el precio real y que no lo escondas si no menciónes lo claramente para que el usuario sepa cuánto es lo que tiene que pagar realmente entonces ellas son tareas competitivas pero siempre dando la información que sea verdadera y que sea confiable para el usuario cuáles son las necesidades de estándar en los procesos que todos sabemos el mismo idioma es decir algo importante como ustedes ven acá les pongo un montón de tipo de enchufes a mí esto les pongo como anécdota porque yo llevé mi lacto a una feria en Brasil yo confiaba para que iba a estar en mi mismo tipo de enchufe cuando llego a Brasil lo primero noto que era un enchufe de este tipo de características un enchufe de 3 puntos y si aquí y ahora donde enchufo mi enchufe el mío que era plano entonces no podía enchufar mi enchufe en este caso mi lacto y lo primero que me decían los brasileros es que tenía que irme a un como se llama como acá como a maestro o como sodimat y buscar estos tipos de como se llama de lactadores entonces ahí se dan cuenta que si eso a uno le pasa cuando va a un lacto a otro país entonces no estamos hablando del mismo idioma de comunicación imagínense lo único que tienes que aprender un proceso logístico es que todos entiendan tu tipo de términos segundo también tengas que saber un idioma que sea el estándar que puede ser inglés o puede ser un idioma que lo manejen todos y que sea uniforme entre los estándares que se manejan es tener un buen socio comercial que te genere una cadena de valor estructurando reglas precisas reglas que sean entendidas para todos entonces nace el otro punto importante que es la flexibilidad de un modelo de negocio ¿qué significa la flexibilidad de un modelo de negocio? la logística tradicional trabajas de la siguiente manera ¿cuál es la logística tradicional que nosotros trabajamos? contamos con un operador logístico ok y tenemos un vendedor y tenemos un canal tradicional en cual es me mueves la mercancía desde un camión y se lo llevas hasta el otro punto de venta que es donde está el comprador final pero ahora nace lo que es la parte de la logística en e-commerce en que nacen dos tipos de negocios diferentes que es el B2B que es de empresa empresa o el B2C que es de empresa un cliente final entonces tienes en el caso acá una empresa que tiene un portal de compras como una página web en este caso y tienes otra empresa que también está en el otro lado que viene a ser el cliente entonces la empresa eso lo hace en la compra por internet en este portal de compras que puede comprar un contenedor o puede comprar digamos una cantidad de digamos de 8 palets en este caso es lo que compra que hace la empresa vendedora contrata un operador logístico de su confianza y le hace que le entregue el cliente un sistema DDP que significa que es un dock to dock de puerta en puerta y se le entrega le toca la puerta y dice acá está su pedido de acuerdo al requerimiento que usted está necesitando perfecto que hace le pone sus condiciones biocentarias el otro va con un protector le entrega su producto de acuerdo a su necesidad en cambio el B2C es de una empresa tienes una tienda virtual que puede ser un Facebook o también trabajas en este caso con tu WhatsApp de negocios ok y tienes un cliente final que es lo que normalmente trabaja acá en el Perú entonces este cliente final ve tu oferta por ejemplo el fin de semana mi familia es muy antojada a la pizza bueno normalmente tienes pizzas que son las pizzas normales y tienes pizzas artesanales que pueden ser tus vecinos en este caso un vecino de acá de mi zona de San Borja puso una oferta pizza artesanal delgada en este caso y dijo dos por el precio de 35 soles aso entonces dije a mi esposa bueno está en el Facebook y está en el en el Facebook de los vecinos de la zona y le dije ya bueno 35 soles por dos pizzas familiares vacanpe entonces lo que hice le dije bueno tomé en cuenta el WhatsApp lo comuniqué y la persona dijo si no hay ningún problema le digo le puedo pagar en efectivo transferencia bancaria tiene las dos opciones al final se pagó con transferencia bancaria llegó el producto lo probamos y no producto bueno entonces esto del V2CC funciona es decir que puede ser inclusivo sí porque hay empresas o hay personas que están en una situación económica mal pero tienen un buen un buen sistema de alimentación un sistema de un buen restaurante que te puede brindar un buen servicio entonces pruébelo e intenten si les brinda un buen servicio lo que sí nos pidió la señora después si el producto te gustó pon mi milay y haz una recomendación entonces esto del V2CC está funcionando mucho en el Perú y lo que está generando son las apoyo a quién a las MIPES y PYMES que han sido muy afectadas en este caso con el tema de la pandemia puede ser que existen tres estrategias que se están trabajando ahorita una es la benvención que es si saltas en un negocio y te ha ido mal y te benventas en otra cosa que es tu fortaleza que tienes es saber vender en marketing o saber digamos distribuir tu producto fantástico segundo en este caso es el aspecto de resistir es decir aguantar hasta todo lo que puedas y aguantar hasta que la situación mejore y la última es que si ya no puedes simplemente te llevas tu negocio entonces tienes este tipo de cosas de modelo de negocio que están apareciendo en este tiempo y hay que tomarlas como consejos lo que hago es simplemente poner los casos prácticos de lo que pasa en mi situación y lo que yo siempre veo es tomo nota y las pongo digamos de los reales de la situación logística que está pasando en mi país y también veo que también está pasando en otros países ¿qué ocasiona con esta flexibilidad el modelo de negocio logístico tanto a nivel nacional como internacional? algo que siempre me mencionan las personas que realizan este tipo de sistema es la libertad es decir la capacidad de conocer las diferentes opciones y el poder elegir el más adecuado según tu experiencia segundo ser accesible es decir que le puedas acceder al cliente en diferentes tipos de de cómo se llama según su comunidad de él es decir la posibilidad de acceder desde cualquier sitio es decir desde un punto de venta como es un metro o digamos obtener un tambo obtener un vega en este caso o usar un celular o usar una tablet o comprarle un grifo pero tienes las diferentes maneras para poder tener derecho a esa falta la exigencia en este caso compartir con continuidad la que sea la comparación continua de lo que te exige en este caso este cliente y ver qué tarifas o qué tipo de calidad de servicio te brinda o qué calidad de producto tienes y cómo lo están prestando a esa comunidad o esa tribu que estás manejando en este caso la transparencia es decir siempre sé que es transparente siempre vender la veracidad conocer los valores de tu empresa hay valores de la empresa que son ser responsables sea digamos vendar un producto de buena calidad contar con buena materia prima que en tener con unos buenos usos estratégicos que vienen a ser los operadores logísticos siempre estar comunicando las ofertas que tienes el comunicable a tiempo sea un imprevisto entonces cuanto más transparente el usuario va a valorar mucho eso en tu trabajo el otro es la diversión algo que notamos ahorita es la diversión que queda únicamente en los momentos de ocio mucho de la parte logística que cuando la gente está un fin de semana o hay un partido de fútbol un partido de básquet un partido de vole quiere verlo el partido ok ¿qué hace? se siente en su sitio dice la clásica te dice tu familia papi falta la gaseosa pasa el snap falta las restos entonces ¿qué tú tienes que hacer? simplemente satisfacer la necesidad y para lo cual busca la manera de hacerlo ese tipo de acción en la manera posible rapidez es lo que les menciono si nace esa necesidad que eso se entiende lo más rápidamente posible y espera que el momento sea en los ámbitos que tú lo estás requiriendo y algo que hace diferente el servicio o lo que hace diferente la manera de trabajar es la innovación innovación es la capacidad de adaptarte al cambio de una forma inacta flexible y dinámica ya nos hablé ya nos hablamos que es flexible es adaptarse a los cambios dinámicos que esto es evolutivo va cambiando en el tiempo más rápidamente algo que he notado he estado haciendo una investigación ¿qué tipo de innovación existe en el mundo? ¿y si existe alguna encuesta que pueda medir este tipo de innovación? y me dedico a la grata sorpresa de que sí el Ministerio de la Producción ha determinado en base a una metodología que también la ha trabajado la metodología la ha trabajado con el Instituto Nacional de Estadística el Ministerio de la Producción que existen cuatro tipos de innovaciones entre los cuatro tipos de innovaciones existen dos que se pueden decir dos tipos de clases las innovaciones tecnológicas y las innovaciones no tecnológicas si hablamos de innovación tecnológica ¿cuáles son? la innovación tecnológica podríamos hablar que están basados en lo que son los productos y en lo que son los procesos ok productos ellos indican que es un producto un bien físico que lo he puesto que fue el boom en ese tiempo después un servicio que podría ser un nuevo aplicativo como la aparición de esto del telagrán o digamos del whatsapp o el facebook en su época ok eso es increíble en este caso es un producto un servicio nuevo ok y un proceso y decir que los procesos que eran demasiado largos ahora que los procesos sean más pequeños que elimine la escuela de batería y que eso hace que el producto un proceso por ejemplo un cambio en la parte de distribución ok puede ser algo increíble una mejora de una calidad de un servicio entonces esos procesos hacen de que la vida de la gente sea más más coherente eso son innovaciones tecnológicas y nace lo que se llama innovaciones no tecnológicas y ahí me preguntaba ¿qué son innovaciones no tecnológicas? innovación no tecnológica es cuando tú haces un cambio en la organización y si en la organización donde tú trabajas haces un cambio organizacional por ejemplo un tipo de capacitación cambias un tipo de capacitación entre empresas eso va a incrementar digamos el tipo de conocimiento de la gente por ejemplo antes tu capacitación era sentarse en un sitio y escuchar al capacitador ahora ¿qué haces? en vez de estar en un lugar físico ¿qué haces? lo pones haces un zoom y utilizas las diferentes herramientas de educación que existen en el mundo y eso hace que la parte teórica que la recibía es un aspecto de un sector también aplique es decir que la puedo aplicar digamos mediante que mediante un juego que no te hace aburrido o te hace pensar mediante un tipo de pensamiento holístico un pensamiento más creativo y eso hace que tu empresa cambie o mejore en este caso y el otro que también he notado es que hay un cambio no tecnológico que es en el caso de la comercialización por ejemplo en el aspecto ¿de qué? de las nuevas maneras de que el marketing ha hecho que la vida de la gente sea más sencilla ok entonces ahí les he puesto ejemplos de innovación tecnológica innovación no tecnológica innovación tecnológica se clasifica ¿en qué? en producto y en caso de procesos innovación no tecnológica se clasifica en este caso de lo que viene a ser urbanizativos y la parte de comercialización ok en el Perú hemos hecho hacemos encuestas de este tipo de innovación para saber en qué estamos mejorando el caso se nota de que los peruanos hemos innovado un 67% ¿en aspecto de qué? en caso de procesos en aspecto de productos y lo que nos falta es seguir mejorando eso pero ¿por qué se hace? ¿en qué estamos innovando? si ustedes no creen estamos innovando en la parte de puntos centrales en la parte de compra de tecnología compra de tecnología es compra nueva maquinaria que antes por ejemplo a Juan Carlos tenía que contratar como 20 trabajadores con esta innovación tecnológica de compra maquinaria y ahora ya necesitas 20 si no necesitas dos o tres y eso ¿qué haces? estás innovando y tienes mayor productividad entonces se ha notado que este cambio tecnológico ha hecho que innoves en mejorar tus procesos y en mejorar digamos tu aspecto de producción otra cosa que también se nota en la parte de colaboración la tendencia a compartir lo colaborable lo que se dice en un libro dice en este caso salvar o morir que es un libro de Oppenheimer dice algo muy importante que mencionaba que el aspecto de la economía la economía de la economía de cómo se llama economía colaborativa aquí se basa esto que la gente va a basar el aspecto de esta economía basada en el conocimiento y cómo basa el conocimiento es cuánto genera el valor agregado a tu digamos a tu producto es decir cuánto de innovación le tienes y esto va a ser que cualquier conocimiento que aprendas lo vas a poder poner en un aspecto en una en una página o también digamos en el YouTube mucho de aquel yo no sé por ejemplo en estos tiempos yo no sabía cocinar yo soy un desastre cocinar entonces yo aprendí voy a hacer a voz antes no sabía hacer a voz ahora ya se hace a voz porque quise entrar YouTube porque me moría de hambre y no estaba nadie en mi casa entonces quise bueno vaya a aprender a hacer a voz entonces entré en YouTube y comencé a hacer aprender a hacer a voz entonces ese conocimiento ese aspecto de aprender a cocinar o aprender a hacer un ceviche aprender a hacer una voz a la cubana o hacer una voz tipo de eso ¿dónde lo he aprendido? un aspecto de una economía colaborativa que simplemente ves a YouTube y YouTube me dio toda la información posible me dio el pasito pasito y con eso digamos he aprendido digamos a cómo trabajar entonces este tipo de flexibilidad de negocio de logístico tenemos este tipo de cualidades que también se aplican en el día a día de las personas ahora como hemos visto todo lo que ha cambiado en la situación logística ¿qué están haciendo las autoridades del Perú en el caso del MTC? ¿qué está haciendo en el aspecto logístico digamos para mejorar digamos en el país? el MTC está trabajando algo que se llama las plataformas logísticas ¿qué es una plataforma logística? es un conjunto de terminales instalaciones que se han sido de son obras especializadas en la cual lo que queremos es evitar las roturas de las de la carga es decir cuando por ejemplo ustedes cuando se vienen de Ticlio hacia Lima tienen un pequeño problema ¿cuál es? que van a cruzar esa cabetera y si existe mal clima simplemente tu mercadería va a quedar parada ¿qué te ocasiona? simplemente buscar la manera de que no existe esa rotura de carga que la mercancía no se pierda no se malure en el transcurso del tiempo entonces tienes que buscar un almacén como un transcenter en donde puedas brindar servicio ¿a quién? a la carga no solamente a la carga que vienes a la mercancía sino al medio de transporte que viene a ser el camión y también al transportista ¿por qué? porque el camión tiene que estar estacionado en un sitio seguro que tiene que tener un sistema de aplicación adecuado otro punto importante que también nos nace en esto es que el transportista tiene que descansar los accidentes que normalmente se ocupan en nuestros países porque el transportista no descansa las horas que son recomendables y esto ocasiona que la gente sufre accidentes entonces con estos transcenters lo que va a hacer es que esa gente pueda descansar adecuadamente y le brinda esos tres servicios sobre la parte logística ¿por qué se los digo esto? porque para poder graduarme de mi maestría hice una tesis sobre estos transcenters y encontré mucha información referente a qué servicios se brindan como decía a la mercancía al camión para que descanse y a la persona en este caso que es el transportista en donde este transcenters tú puedes ir a la persona puedes descansar almorzar o cenar y también dormir y ducharse que es lo que todo ser humano tiene que hacer para relajarse y poder brindar un buen servicio a la gente ¿qué va a permitir esto? que puedas tener una reducción de los costos logísticos una mejor distribución de la mercancía y que tengas concentrado la carga en los sitios adecuados y esto ¿dónde van a estar ubicados? van a estar ubicados en centros de acopios en centros de producción en centros de consumo que son tan requeridos esta plataforma logística que manifiesta el MSC son servicios que van a estar basados en tres ejes en los servicios logísticos que viene el transporte el agenciamiento de carga el agenciamiento de banero en la infraestructura de los transportes donde tienes que vender un buen servicio y las cadenas productivas que son los centros de producción de nuestro país esto tiene una visión integral que es la clave para el desarrollo de una logística eficiente en nuestro país y que incluye también una visión interritorial que viene a ser el aspecto que no solamente que hay que pensar que Lima es lo principal sino a nivel nacional existen centros de producción que producen como Piura como Arequipa como Huancayo como Puno como Loreto como Zamatín como Ucayali que son todos sitios donde se pueden digamos adquirir productos de buenas de buena calidad y de buen digamos performance a nivel nacional ¿cuáles son estas plataformas logísticas que se ha basado en nuestros países? el rol activo el rol activo del Estado como mediador y como facilitador de las inversiones de nuestro país el otro punto interesante que es el interés del Estado para promocionar que el desarrollo de los ejes ejes digamos del norte del sur y del centro también es ver qué zona logística podemos promover en el desarrollo regional sostenido y equitativo en nuestro país estas plataformas logísticas que van a permitir que tengamos una ganancia ¿en qué significa una ganancia social? que sea inclusiva es decir si tenemos este tipo de servicio de transporte este Transcenter vas a generar de que la gente y la comunidad pueda vender sus productos también en este Transcenter y qué haces que sea una cadena productiva para que la gente pueda digamos mostrar su economía social pueda vender un aspecto de aglomeración una mejor digamos inclusión entre la gente a pensar un buen servicio una buena intención de hacer un negocio la plataforma logística también va a ser como centros de distribución locales en que el Estado va a permitir regular que la congestión vehicular que existen en este tiempo va a permitir también asegurar un adecuado suministro de los víveres y también de alimentos que necesita la comunidad tanto nacional como internacional acuérdense que en el país en el caso del país de nosotros tenemos algo muy importante que es somos un país dedicado al mercado de alimentos como por ejemplo que podemos decir este mercado de alimentos hemos crecido bastante en lo que es agroindustrial hemos crecido en la parte de pesca entonces somos un país que tiene buenos productos que están en primeros lugares como el kion que sirve para el aspecto de alimentos como por ejemplo para mejorar digamos que es un producto que mejora tu sistema inmunológico de las personas como los cítricos es decir somos un país beneficiado un país que tiene todas las oportunidades para ser mejor entre los sistemas de plataforma logística podríamos decir que tenemos áreas logísticas urbanas que pueden consolidar carga áreas logísticas para apoyo de frontera que son las que están en la por ejemplo en Tumbes en lo que está en 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 Puerto Malonado en Loreto hay logísticas que pueden consolidar cargas regionales como podría ser Huancayo zonas activas de logística como la sala en el Callao centro de área de carga aéreas y plataformas multimodales en donde podemos juntar mercancía como por ejemplo marítima aérea o travestre entonces tenemos todas las oportunidades para hacer un hack logístico a nivel internacional algo que es un proyecto que también es invidiable un proyecto que es fantástico es el cabotaje marítimo y esto toma bastante importancia en estos tiempos con cual con el caso que hemos tenido de esto de las cabeteras que hemos tenido inmovilizadas en el norte y en el sur eso que permite que el cabotaje marítimo tú puedes transportar carga o de pasajeros organizar digamos aspectos de conexiones en puertos regionales a nivel nacional en este caso de un puerto nacional a otro puerto nacional por ejemplo podemos trabajar del puerto del Callao que ir al puerto de San Martín en Ica del puerto del Callao al puerto de Salabervio al puerto de Paita vía marítima entonces interconecta a todos ellos mediante este tipo de sistema que se puede transportar contenedores carga granel carga suelta cuál es el objetivo promover y facilitar el cabotaje marítimo de qué de pasajeros o también alternativa a transporte de pasajeros y carga en la costa toda la costa peruana nosotros también tenemos cabotaje en la zona de la selva aquí hay que ha ido que ha tenido el gusto está por la zona de Loreto San Martín Ucayali normalmente en esos sitios se utiliza bastante transporte digamos fluvial y la gente se moviliza con su lanchita yo también he tenido el gusto de estar por ahí y tienes el aspecto de qué que te pueden simplificar los requisitos apertura de naves nacionales internacionales es participativas y mejor y tienes una mejora continua en los trabajos el cabotaje marítimo que permite que participen navieras agentes de cargas y operadores portuarios también los transportistas terrestres en caso del cabotaje que permite cabotaje permite construir o reactivar la economía de nuestro país un aspecto más multiplicador en un empleo de más personas y de una mejora cadena de logística qué es lo que cuáles son los atributos de este cabotaje que notamos ahorita es bastante seguro es bastante ágil porque es dinámico es viable ¿por qué? porque utilizamos todo el aspecto dentro de nuestro mar peruana en 200 millas que tenemos y es frecuente es como el transporte marítimo internacional que tiene su frecuencia y tiene su digamos tiene su tránsito bien especificado y bien regulado en este caso este cabotaje marítimo su beneficio que es aprovechar la capacidad de las bodegas de las naves nacionales o internacionales el proceso es más ágil es más coordinado con todos los actores de la logística tienes un mayor volumen puedes llevar cantidad de contenedores carga suelta o mercancía extradimensionada que te permite digamos que los actores vayan pensando en una forma más creativa más innovadora más digamos digamos más inclusiva de todas las que podemos juntar a todas nuestras puertos nacionales de hacerlo más interactivos y no solamente esperar que un buque pase de acá a tres meses sino que los buques tengan una continuidad más rápida en el negocio esto que va a permitir que mayor volumen que existe transporte va a haber mayor ahogo en aspecto económico del precio del producto en este caso más adecuado a que un transporte cabe que sea subvencionado puedo llevar mercancía de proyectos en este caso para hacer una como sea un puedo hacer una digamos una una planta eléctrica una planta digamos de distribución una planta de fideos en este caso lo que pueda que sea que si lo llevamos transporte más caro porque cada camión que esté transportando me va a salir un flete más alto en cambio si en un solo en un solo bus que llevo todo me sale más económico alternativa ante desastres ante obstrucción de vías ante digamos tsunamis que pueden pasar bien cosas aquí en nuestro país como los terremotos mayor seguridad en la mejor mejor exposición de los bobos y digamos menos contaminación de las cargas cuál es el flujo en este caso el cobotaje marítimo uno es el embarque es decir va a un depósito de contraria de vacíos después qué hace se va al cliente en el cliente qué hace ingresa la mercancía el dueño llena el contenedor después qué hace se llena el contenedor se llena el contenedor en el local del cliente se va digamos hacia dónde hacia la zona del puerto en donde qué haces en donde digamos se verifica que la carga corresponde a los documentos y de ahí está listo para que sea embarcado y subido al buque después de subido al buque hace su traslado interno traslado digamos del callao hasta Matarani que es en Arequipa hace la descarga y de ahí se va se distribuye digamos a las zonas donde va a tener aplicación o se vaya a descargar la mercancía del cliente final cuáles son las frecuencias que se han notado son seis frecuencias en este caso vota callao Paita callao Paita que tiene el speeder que es un feeder que es un feeder es un buque alimentador que en este caso hasta el momento tenemos 13 13 13 envíos que se han realizado del callao Matarani en este caso Japa y Loi operaciones realizadas en este caso una frecuencia en este caso se han realizado nueve operaciones en el caso también tenemos ha habido dos frecuencias de vota el callao Ailo o Japa y Loi operaciones realizadas han sido digamos tres operaciones entonces ya saben digamos a qué puertos se están realizando este tipo de operación ¿cuáles han sido en este caso el cabotaje más vítimo de los logros obtenidos? 25 operadores de cabotaje de caba nacional del contenedor un total de movilizados de cuánto tenemos de 9.334 toneladas también en este caso 359 contenedores movilizados a caba nacional 34 naves registradas para cabotaje y 10 empresas que se han registrado en este tipo de servicios después tenemos la encuesta nacional logística ¿cuál y para qué están haciendo esta encuesta nacional? la encuesta nacional tiene la finalidad que ha sido fomentada por el Banco Internacional de Sabayot que lo que intentamos es medir el costo logístico con la finalidad de desarrollar nuevos proyectos y generar políticas ¿de qué? políticas que permitan digamos mejorar la logística en nuestro país ahí tienen un poco el link que es perulogístico mtc.gov.p y menciona sobre las demandas de los servicios logísticos en nuestro país ¿cuál es? en este caso existen dos tipos para poder hacer el ingreso tenemos las empresas usuarias de los servicios logísticos que son las empresas que se dedican en este caso a la producción digamos a la producción de los bienes a la transformación y la comercialización de estos bienes que son destinadas para cualquier tipo que van a estar en la parte logística transporte distribución de mercancías intermediación habanera y transporte que son empresas que brindan un servicio por ejemplo una agencia de transporte travestre una agencia de habanas una agencia de carga o una agencia dedicada a brindar la distribución de un producto entonces ellos también pueden hacer un poco este tipo de demostrar digamos del norte del sur oriente o del centro del tamaño de empresas que pueden ser pequeñas medianas o grandes también es crear una línea base sobre ciertos indicadores logísticos lo que decía si tú no sabes medir no puedes saber cómo está la parte operativa o la parte estructural de la logística en nuestro país por lo cual esta información va a permitir monitorear o crear un observatorio nacional de logística para el país también es generar un aspecto competitivo de las empresas a nivel internacional y también conocer quiénes son los que prestan los servicios en este caso esta plataforma online que se está haciendo que se ha hecho en cuatro módulos lo que intenta es hacer el perfil perfilamiento de la información general general de la empresa en los datos contactos sectores el aspecto del ámbito al que pertenece el desempeño logístico cómo estamos siguiendo evolucionando las perspectivas de negocio son el conocer la educación el empleo en cómo podemos innovar en la parte logística en la estructura adecuada los servicios regionales en la tecnología que tenemos en las labores de las entidades públicas en el caso del comercio exterior orientables a un aspecto de costos tiempos prácticas y problemáticas en los procesos logísticos que tenemos ¿qué está haciendo mi CETUR en este caso? mi CETUR creó el decreto legislativo 1492 la finalidad que tenía que hacer este decreto legislativo 1492 era digitalizar y competir en el aspecto de información tradicional ¿qué tenemos que hacer de la información que siempre guardábamos en un archivo en un papel? ahora digamos que la tengas en un aspecto digital es decir que la puedan ver todos y que sea trazable y visible para todas las personas ¿ok? ¿cuál es el objetivo de establecer que las entidades públicas y privadas podamos conocer los procesos de comercio exterior saber los conocimientos en aspecto de intercambio de información y que esa información la podamos brindar al servicio privado las entidades de control sanitario se realizan por inspecciones físicas y ahora que se intenta también es la búsqueda de los medios medios electrónicos con la finalidad de establecer la gestión de riesgos adecuados esta digitalización del comercio exterior y de minsetur ¿cuál es la finalidad? es de generar va aplicado aquí a las líneas navieras a los almacenes y a los agentes de carga pero ¿qué tipo de información les está pidiendo? para las navieras es que conozcamos los medios electrónicos para que la atención y la recepción del visto bueno ¿qué es el visto bueno? es una autorización comercial que hace la línea naviera para decir que tu mercancía ha pagado todas las cosas ¿ok? y por hacer esa verificación esa autorización te cobran un determinado dinero ¿ok? entonces eso si no está en el documento de transporte a nivel internacional no debería cobrarse pero existe ese visto bueno y también el almacén ¿qué hacía? antes de poderte el vestido de tu mercancía verificaba si tenías habías pagado este visto bueno el agente de carga no te recibe ni un documento si no cuenta con este visto entonces a estos tres tipos de entidades que son privadas se les ha exigido que cuenten con ese con cómo se llama que ya no sea necesario este visto bueno que tanto tanto cobra después el MISETUR ha creado lo que es un módulo de cómo se llama el servicio logístico que se llama el MISLO el MISLO ¿cuál es su finalidad? es de brindarte información logística esto que permite que es gratuito y es público la finalidad que está en un solo lugar que es en el MISETUR que está en la página web del MISETUR del BUSE que lo que intentamos es una marcha blanca porque en estos momentos solamente se lo hacen los agentes de aduana es la información que tiene el agente de aduana que que va a permitir describir los servicios logísticos de estos agentes aduanas saber los precios conocer los listados de los servicios que brindan estos operadores logísticos ¿quiénes son los operadores que van a estar inmersos en este tipo de MISLO? tenemos lo que son las agencias de aduanas las agencias de carga los servicios postales las empresas de entrega rápida como DHL PD, UPS los agentes de aduana los agentes marítimos las líneas navieras también van a estar ahí las empresas de transporte internacional todos ellos van a estar en este MISLO ¿con qué finalidad? de que todos ellos te describan sus servicios logísticos que sepan los precios que te están cobrando y te hagan listado de todos los servicios que brindan en el comercio exterior ¿qué va a permitir esto? si no te dan una información real de esos servicios logísticos simplemente la multa que les pondrían a ellos son 10 unidades impositivas tributarias por no prindarte la información correcta el plazo de la multa en este caso para pagar la multa son de 15 días hábiles y la prescripción son de 4 años es decir 4 años contados ¿ok? ustedes ya saben en este caso después tenemos lo que es el observatorio logístico de Mensentor este es un proyecto que están haciéndolo con la finalidad de que conozca la disponibilidad de información y la calidad de esta información sea a largo tiempo lo primero que hay que hacer es con generar información generar digamos esta información que sea lo más descriptiva y que tú la puedas adquirir inmediatamente también vas a conseguir un medio que te va a permitir digamos analizar si esta información es la correcta y si digamos está de acuerdo a tus necesidades el otro también es un punto de encuentro de las empresas logísticas y las empresas que necesitan el servicio también es el apoyo del aspecto de que de definición de las necesidades del sector es decir definitivo cuáles son las necesidades que necesitan todos los integrantes que trabajan en este sistema para que sea lo más lo más flexible posible el otro es la expectación de la necesidad de ese sector logístico en este caso lograr también identificar cuáles son los indicadores que necesitan el mercado y por último es también es que tengas una disposición de todos los usuarios o todos los que vinan el servicio de transporte de carga a nivel nacional o internacional ok y ya terminando un poco la exposición tenemos lo que hacemos en PROMPERU en PROMPERU en este caso mi departamento de facilitación de exportaciones en donde en estos años desde el 2012 hasta el 2020 donde he estado trabajando estamos preocupados en que la información sea gratuita y que sea lo más amigable posible para los usuarios entonces esta preocupación que fue el punto primordial cuando yo entré en PROMPERU fue crear una herramienta logística que sea lo más amigable posible y que cumplen con la necesidad del usuario final para lo cual lo primero que fue un veto en este caso era establecer las rutas marítimas las rutas marítimas es una herramienta que nació en el 2013 y la finalidad principal ¿cuál fue? que tú sepas cuál es la bruta digamos desde un punto de origen hasta un punto de destino en el cual yo te sepa decir cuánto es el costo del flete de un contenedor de 20 pies de 40 pies que sean de carga seca o de refrigerada o si no también tú me pedías cuánto me puede salir el costo consolidado de la mercancía también otro punto importante es cuánto es el tiempo de tránsito hasta el destino también se presentaba ese problema el otro problema que también nos indicaban que era sobre lo que el usuario trabajaba ya cuánto es la frecuencia que salía de esa mercancía del callao si era semanal quincenal o si era cada 15 días 30 días el otro el otro punto que también fue una de las interrogadas en los usuarios finales me decían señor Garnosa me puede decir qué operadores logísticos vienen a ese servicio y si tienen un servicio integral qué significa un servicio integral con qué línea naviera trabajan con qué almacén y con qué empresa de carga trabajan entonces teníamos que conseguir toda esa información para que los usuarios digamos en una manera de una herramienta la volcábamos entonces con el transcurso de los tiempos hemos podido desarrollar esta herramienta que se denomina ruta marítima pero los usuarios también trabajan con lo que son aspecto aéreo entonces en el aspecto aéreo nos preocupaba y nos decían lo que hice en la ruta marítima está fabuloso pero tenemos mercancía que tiene que llegar en el menor tiempo posible ya entonces nosotros trabajamos mucho con los servicios de transporte aéreo ya entonces nació el punto importante cuáles digamos estas frecuencias tienen bastantes conexiones segundo existen qué costos además adicionales tiene este servicio por ejemplo en el caso de el caso aéreo tienes adicionalmente el frente internacional hay un servicio que se llama UAM que es el servicio UAM es el servicio usuario es el uso del aeropuerto te cobran acá en el país después había un costo que vendría a ser el costo por emitirte la guía después había un costo por seguridad es decir un costo por seguridad y otro costo por el también que era por el el costo por el combustible entonces todas esas cosas tuvimos que irlas averiguando y saber que teníamos que plasmarlas en el en esta herramienta además del costo del flete y el costo del flete nacía de que a diferencia del marítimo en el caso marítimo tú tenías por contenedores y tenías por tonelidad y por volumen en el caso aérea es casi la mayoría son mercancías en carga suelta entonces entonces nacía el aspecto de saber kilos cuánto te cobran por kilos cuánto te cobran por centímetro cúbico entonces se juntaban mayor cosas en este caso entonces me decía hay que saber cuántos son kilómetros kilos y centímetros cúbicos además que ahí las tarifas tienes por 50 kilos por 100 kilos por 300 kilos por 500 kilos y por una tonelada entonces se nos presentaban varias variantes entonces con esta herramienta las botas aéreas las hacemos plasma entonces sabes cuándo te cuesta digamos el peso que puede ser un flete de 50 kilos de 100 kilos 300 kilos también sabes cuándo te cobran por uso de aeropuerto cuándo te cobran por el combustible cuándo te cobran por el aspecto de la seguridad en el caso del aeropuerto Perú entonces después de eso nació lo que vendría a ser la distribución logística lo que vendría a ser el directorio logístico en el caso de Perú nacía lo siguiente en el caso del directorio logístico nos mencionaba mucho algo muy importante decían ya nos brindaste lo que son las botas marítimas las botas aéreas pero no tenemos con qué no saben siempre todas las llamadas en estos 8 años que he trabajado en Perú en estos 8 años él siempre tenía llamadas diciendo Juan Carlos me puedes dar el nombre de un operador logístico que viene a un servicio de agencia de aduana o puedes darme el nombre de cuánto podía cobrar un agente carga o cuánto entonces eso era una información bastante sesgada entonces haciendo un análisis digamos de información porque dijimos nosotros podemos hacer un directorio logístico en el cual podemos poder todos los servicios logísticos también hay que saber también hay que buscar qué servicios son los más priorizados con qué certificaciones se cuenta si podemos poner el nombre del dependiente legal si ponemos poner digamos el el como el digamos qué productos son los que más orienta si tiene sedes en otros lugares entonces esa información que pudimos captar en un primer momento lo consignamos y le hicimos este directorio que puedes conseguir un agente de abanas o un agente de carga un transportista terrestre que vaya a un determinado destino a nivel nacional pero qué más te brinda que esto lo puedes conseguir la información en una forma rápida y el último la última herramienta que creamos fue la herramienta de costo de exportación porque siempre las empresas nos paran diciendo señor Garosa no sé determinar mis costos le digo pero ya ha sido varias charlas y como no puedes determinar los costos que tenemos a nivel nacional entonces hicimos una herramienta que es un aspecto amigable en el cual el usuario puede ver en base a licotar que él trabaja poder ir tener una estructura de los costos que podía trabajar según el mercado si hace un SWORD un DDP un FSA dependiendo de la necesidad que él lo vea por conveniente entonces esas cuatro herramientas han sido nuestra forma de alcanzar esos tipos de proyectos y cumplir con la necesidad de los usuarios en el transcurso de estos años ¿no? Ok sin más que decirles estoy a la espera de sus preguntas o sus necesidades en cuanto de las consultas que puedan hacerme sobre este tema de la situación o consulta referente a PROMPERU muchas gracias Buenas tardes me gustaría saber si hay algún plan para incentivar el uso del río Amazonas como medio de exportación fluvial para los estados del norte de Brasil como Manaus Ok en el caso de nosotros en PROMPERU hemos tenido mucho la importancia de poder desarrollar ese proyecto del río Amazonas esto está basado a lo que vendría a ser el ISA el ISA norte para nosotros en este caso en PROMPERU trabajamos sobre un proyecto que se llama Consolida Brasil el caso de Consolida Brasil tiene la finalidad de brindar información sobre digamos las oportunidades y negocios que pueden hacer digamos sobre esto del río Amazonas en primera etapa trabajamos en caso de la ISA sur y después hemos ido a la ISA norte en el caso del ISA norte hemos estado viendo los proyectos por ejemplo del puerto de Irimaguas el puerto de Irimaguas ahorita ya está teniendo mucha a comienzo no tenía mucha fluencia pero ahorita ya está comenzándose a mover en base a que a que un proyecto como hay una empresa que se llama Onda ya ha comenzado a dar carga de movimiento entonces ¿eso qué genera? que comience a generar que haya movimiento en el puerto y puedas trabajar digamos en operaciones que pueden ser de llegar hacia Manaos entonces se está viendo también hay un aspecto en el vío Amazonas que antes me contaban de que entraban buques de la zona de Manaos que traían los productos como en este caso que me mencionaban que era producto de calzado productos también el pollo alimentos como el pollo también el maíz entonces esto que ocasionaba de que tenías un aspecto de ingreso lo que nos falta es que hacemos que en el caso se pretende ¿no? que la zona del norte por ejemplo de Piura pueda llevar productos hacia Yurimaguas y Yurimaguas pueda digamos llevar hacia la zona de Manaos entonces el proyecto está comenzando a ser bastante antes se parecía que no se podía pero con el tiempo en estos años que hemos estado teniendo impulso hemos visto que ya se está incrementando el movimiento comercial por la zona lo malo es que en estos tiempos con la pandemia ha hecho que las comunicaciones bilaterales entre países se ha venido afectando ¿no? por el tema del COVID-19 ahorita en Manaos la última noticia que recibí fue que faltaba oxígeno y que Venezuela le estaba dando oxígeno a esta zona pues lo malo es que por ejemplo les comento en la primera etapa con Brasil a Brasil cuando me acuerdo que en el año 2014 los de la zona de Brasil tuvieron un problema que se les cayó en la parte de la zona que es Iñapar y la zona de Asís en Brasil se les cayó un puente que se llamaba el puente Madeira ese puente ¿qué pasó? se cayó entonces ocasionaba de que la zona de Asís no se podía comunicar con Sao Paulo que es la parte de distribución de esa zona igualito cuando le pasa a como se llama Manaos en este tiempo que la distribución se hace desde Sao Paulo hacia todo hacia todo Brasil entonces ¿qué pasa? Madeira se había quedado sin comunicación y no le permitía llegar los productos así que están al lado de la frontera entonces ¿qué ocasionó? que los brasileros al ver que no tenían comunicación con su zona con su zona inicial con su zona de distribución que hicieron tocaron la puerta Perú y dijeron Perú Perú tienes productos como alimentos y Perú que comenzaba en el año 2014 Perú comenzó a mandarle alimentos como por ejemplo zanahorias cebollas todos esos productos ajos de donde venían de la zona de Arequipa de Tangna aceituna le mandamos y entraba por Puerto Maronava a la zona brasileña ok hasta se le mandó oxígeno ¿en quién le mandaba oxígeno? estaba en el 2014 le mandaba en este caso haga hacia esa zona en este caso lo mismo que se está pasando a Manaos porque ahorita no habrá una comunicación directa y de facto oxígeno igualito seguro va a necesitar otros productos como son alimentos otras cosas que pueda haber potencial y esto va a ocasionar que se active el comercio obligatoriamente por esa zona como dice alguna cosa pasa y siempre se generan oportunidades de negocio entonces yo les cuento que ahorita el que sí está manejando ese tipo de negocio y lo estoy viendo bastante es el puerto de Irimahuas ellos sí ya están comenzando a trabajar pero con de aliado estratégico lo tienen a como se llama esta empresa Honda que está haciendo digamos su parte o su aspecto de comercio por ese avión y que eso va a generar de que de todas maneras va a tener que salir a una zona de producción de comercialización que podría ser Manaos perfecto otra cosa que también había visto no sé algo de los de cabotaje también si hiciste en butas más cortas de Mayori creo ¿no? así es ok en el caso de cabotaje en el caso de butas cortas te cuento Mayori porque este proyecto lo he estado monitoreando y eso fue que quería hacer una tesis de cabotaje con el que está desarrollando este proyecto y en el caso del cabotaje te explico un poco el cabotaje en el caso de Perú anteriormente la ley te obligaba que solamente se podía brindar servicio con líneas con buques peruanos eso que ocasionaba que tú sabes que el Perú buques peruanos solamente han existido en la época del 80 85 y los únicos buques peruanos que tenían 85 se quedaron embargados en Holanda imagínate solamente teníamos dos buques que eran los que se vendían servicios marítimos mercantes ok pero el Perú tiene algo muy importante no tiene buques pero si tiene marina mercante y que está en la escuela marina mercante que está al costado donde yo estudié en la escuela nacional de Habanas y la escuela marina mercante tenía estudiantes tenía capitanes y todo pero no tenía buques y los buques que teníamos que brindaban el servicio no teníamos buques para brindar servicio por lo cual no se generaba el cabotaje marítimo ¿qué se pasó? que a partir del año 2019 se comenzó sacó una ley del cabotaje y esta ley del cabotaje cambiaba las cosas pero esto ¿por qué se cambió el cabotaje marítimo? porque en el caso del 2018 ¿se acuerdan? cuando tuvimos una desgracia creo que fue nos se cayeron huaicos y toda la cosa y no teníamos comunicación digamos de las cabeteras en la parte de Trujillo en la parte de Ica entonces en este caso ¿qué se quedó? que es que naciera el cabotaje marítimo y ocasionó de que en base a esa situación catastrófica de los huaicos ocasionó que generara una oportunidad que fue el cabotaje y ahí ¿qué se hizo? como no teníamos no teníamos buques navieros peruanos se hizo que con una ley extraordinaria por 90 días se permitiera que viviera cabotaje de líneas extranjeras y decir buques extranjeros ok fueron 90 días y después se vio como tuvieron resultados dijeron amplíalo y se amplió entonces en este año 2019 2020 2021 lo que se ha estado haciendo es fomentando es decir comenzamos comenzaron con un servicio que era el mismo Callao Arequipa y en este caso se sumaron empresas que se dedican al abastecimiento de productos de consumo básico ok y de ahí comenzaron con uno con dos y después ya se fueron alambrones y después con este cabotaje que ha permitido que sea un cabotaje Callao Arequipa Arequipa donde hacia Bolivia ok entonces ya se está haciendo como una como un coberón coberón logístico desde el Callao Arequipa como se llama Bolivia ese es un aspecto que nació de un como dicen se cruce una crisis y nace una oportunidad esta oportunidad ha sido que en el cabotaje marítimo ahora después se ha ido hacia la zona hacia donde nació en Arequipa Callao Arequipa después Callao Callao Hilo y después nació Callao Paita ahora tú me preguntas algo importante porque no existen botas cortas porque todavía no ha nacido esa necesidad se va a ir tanteando con los puertos si se puede realizar ese tipo de operación porque si los puertos nos permiten dar esas operaciones como Pisco como Salaberry como digamos otros puertos se podría hacer digamos esto más más factible pero la idea digamos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones es brindar esos servicios de rutas cortas que tú dices pero siempre y cuando hay dos factores es que si el puerto accede a trabajar con eso segundo punto que también es importante si hay frecuencia es decir frecuencia de que la línea puede destinar ese buque y otro es la capacidad cuánto de mercadería se podía transportar y qué clientes podían solicitar ese tipo de servicio ok entonces tienes esos factores que son importantes que lo tomes en cuenta para poder desarrollar este proyecto entonces como te digo hasta el momento los que se han ofrecido han sido el puerto de Matarán en Arequipa el puerto de Hilo en Hilo el puerto de Paita en la zona de Piura pero hay la oportunidad que el puerto de San Martín que está cerca al Callao o el puerto de Salaberry que está en Trujillo también se sumen a este tipo de iniciativa ok no está descartado y se está buscando de que eso siga funcionando o se pueda lograr ¿para qué? porque por ejemplo la mercancía de Virú o la zona de Trujillo se pueda movilizar digamos desde la zona de Salaberry hacia el Callao y de ahí salir a nivel internacional entonces todo el aspecto de conectividad se puede realizar en estos momentos muchas gracias para los productos del sector agro que necesitan un sistema de cadena de frío ¿qué recomendaciones le podría sugerir? en el caso de la parte logística de los de Cadena de frío es importante además de algo importante que por ejemplo te pongo el caso de La Piña que fue un proyecto que lo estuvimos liderando con las zonas que eran personas que estaban ubicadas en la zona de Pichanac hicimos un perfil logístico de La Piña lo que nació en primer lugar en este caso era tener un packing ok hicimos todo el estudio y lo que identificamos que era necesario o aplicatorio para un producto en este caso de hacer un proyecto de producto de agro es necesario que tengas un packing ¿este packing cuál es su función? es acopiar el producto en primer lugar segundo es seleccionar adecuadamente el producto después de seleccionarlo hay que limpiarlo y hay que ponerlo en cajitas para poderlo transportar todos estos procesos que te estoy diciendo que es de acopio selección empaque y todo eso se tiene que hacer en una temperatura controlada después que se ha puesto una temperatura controlada después va a un contenedor que va a tener un sistema de refrigeración es decir contar con una frecuencia de transporte es decir transporte terrestre y que tenga los contenedores que puedan permitir que tu producto llegue en buen estado hacia los mercados nacionales o mercados internacionales es decir básicamente es contar con buen packing segundo contar con buen transporte un buen operador que te brinda transporte terrestre y el sistema de contenedor tercero tener a un operador que recibe el producto y que sepa manejar los tiempos los link times que sean adecuados para poder llegar a ese producto al mercado internacional otra cosa que también es saber cuál es la temperatura exacta con la que tiene que bajar tu mercancía saber identificar qué documentos son los necesarios para poder hacer una buena operación y tener los registros sanitarios que te exija las instituciones pertinentes del estado ok ¿qué recomendaciones daría un exportador que recién se inicia en los negocios internacionales? ah ok en el caso de las recomendaciones que te puedo decir es algo que te lo menciono acá algo importante que esto ha sido más recolectado de los de los empresarios que han tenido éxito en esos tiempos porque eso de hablar con tu casera hablar con los chicos que tienen éxito en los mercados nacional e internacional y también lo he estado validando porque estaba haciendo un poco esto una tesis de este punto y me identifiqué que no estaba no estoy tan equivocado porque tú sabes que para validar algo hay que hacer una encuesta puede ser una encuesta que normalmente ahorita todos hacen por Google Drive o si no te da la molestia y haces trabajo de campo que es te vas hasta vas yendo por sitio en sitio y averigua yo en mi caso me he hecho los dos tipos haciendo un Google Drive y también en este caso yendo a visitar todas las caseras que han sido mis amigas antes de la pandemia y pude recolectar este tipo de información que quiero mencionarlo antes de retirarnos era esto lo primero que todo empresario que tiene que manejar es tener un conocimiento en el mercado por ejemplo yo tengo un proyecto que estamos haciendo que queremos hacer en este familia es vender ropa para gorditos es decir para chasis en mi caso es mío es decir gente que puede ser de XL Super 2XL 3XL algo así entonces para lo cual tienes que conocer cómo es el mercado es decir te tienes que mapear todo el mercado ok saber uno dónde vas a conseguir la materia prima saber en qué tiendas puedes ofrecerlo si hay alguien que puede hacer tu competencia digamos qué tipo que el consumidor tiene no es decir el consumidor que sea algodón necesita licra si hasta cuántos son los tamaños de las prendas de vestir que quieres hacer cuál va a ser tu competencia saber quiénes son las competencias y en qué lugares los venden cómo es el producto que se está vendiendo en estos momentos ir a chequear y verificar qué productos hay ahorita que te hacen la competencia para poder estar en los estándares y cumplir con lo que quiere tu usuario otra cosa que también se ha notado tanto en el mercado nacional o internacional es que también tienes que tener una estrategia de marketing digital y decir dónde te vas a vender y cómo vas a llegar y establecer una meta de cuánto es lo que está percibiendo la gente y otro problema que también tienes que manejar alguien que está manentrando este negocio es cómo va a ser tu plataforma de pago para el cobro de tu dinero es decir tú ya tienes un producto de buena calidad con cumple los estandes de calidad pero lo mandas y cuánto es el precio dónde vas a decir tu pago vas a decir banco o vas a decir una transferencia bancaria lo vas a mandar por Westin Junior ¿por qué les digo esto? porque yo tengo una empresa que estuvo en cómo se llama en Perú Moda yo estaba tranquilo en mi casa y me llaman me llaman de la zona de Huancayo me dicen Juan Carlos Juan Carlos es urgente que te tengo que comunicar con un italiano y le digo con un italiano ¿qué pasó con el italiano? le digo a los de Huancayo que es urgente que está por cerrar un negocio pero tiene un problema en la forma de pago ya me comunico con él el señor me llamó amablemente en italiano bueno yo a las justas hablo español entonces nos comunicamos nos entendimos a lo que quería y era un problema digamos de la forma de pago el señor no había consignado también en los en los cobros la parte de la transferencia es decir hay una transferencia pero la entidad pertinente va a cobrar una comisión entonces esa comisión faltó que le indique al usuario y también la entidad de allá de la entidad de la manera de allá solamente aceptaba los más pagos mediante Visa o Mastercard más los que son por Westin Union lo entendía que era un pago que quería evadir impuestos entonces el señor le dijimos ya bueno si está el país preguntamos y nos dimos cuenta que la verdad que la entidad del estado allá lo hacía con Visa y te verificaba si ella pagó este impuesto entonces el señor hizo lo hicimos la prueba con el segundo envío y todo salió excelente entonces hay que saber cuál es la plataforma de pago que se acepta en ese país y que cumple con las regulaciones de ese país en la parte tributaria segundo punto es estrategia de precios saber cuándo es el precio que están fijando en el mercado internacional y ver si tu si tu precio puede entrar con una estrategia adecuada a ese mercado que también es importante si tu producto va a trabajar sobre una estrategia de costos o vas a trabajar sobre una estrategia de diferenciación o vas a trabajar sobre una estrategia de segmentación del mercado entonces tú tienes que establecer cuál es la más adecuada si tu producto es uno inicial y tú ves que tiene buenas cualidades trabajaría sobre un nicho no vas a ir a competir con los grandes sino te ubicas en una estrategia de nicho en donde el grande no te va a mirar porque no no eres competencia para él pero vas avanzando poquito a poquito y lo último que que basado en este en esta pequeña tesis que estoy haciendo y nos damos cuenta que es la distribución de la mercancía es decir si ya tengo el conocimiento de decir cómo voy a llegar a ese cliente mediante como les decía si voy a llegar en una moto si voy a llegar en un como se llama un booster o voy a llegar en un camión grande o si no voy a mandarlo vía aérea o lo voy a mandar como se llama mediante como se llama mediante un como se llama un buque porta contenedores o cuando por ejemplo nosotros comenzamos a hacer un pequeño negocio de esto de ropa de vestir y se cerraron todas las oportunidades ya entonces nació ¿por dónde lo mando? entonces en mi casa había un ¿cómo se llama? un Olva entonces preguntamos al Olva señores ¿cómo mando el paquete? ah hágalo por internet nosotros hayan nuestros paquetes ya botulados no, no acá no se recibe nada así tiene que hacerlo por internet hice el pedido por internet para me fui a Olva me dijeron tiene que botular y es algo importante si tú vas a mandar un producto tienes que saber cuál es la botulación de tu producto entonces lo botulamos y cumplimos con todo esto todo lo que les estoy diciendo es lo mismo que pasa a nivel nacional o internacional y si tú aprendes un emprendimiento en este caso te estoy contando el emprendimiento familiar que estamos haciendo nosotros y hacemos eso es lo mismo tenemos que conocer el mercado que vamos a ir aprendiendo poquito a poco porque vas a tener prueba de fuego que vas a ir aplicándolos tienes que saber cómo va a ser ese consumidor saber con quién te vas a enfrentar y decir quién va a ser tu contrincante si es un competidor actual uno que es sustituto que tiene un precio de una calidad menor que la tuya o es un entrante que está viendo si va a entrar en ese negocio en qué lugares normalmente se vende se vende por facebook se vende por whatsapp se vende en una tienda física cuáles son los productos que se están ofreciendo en el mercado qué estrategias de marketing está trabajando la forma de que vas a tener que pagar cuáles son los precios que están jugando en este negocio y por último cómo vas a mandar tu producto hacia el mercado esas son las recomendaciones que te puedo decir para un pequeño emprendimiento nacional o internacional que te estoy poniendo el caso mío que también yo estoy en ese tipo de aprendizaje para poderlo hacer y para poderlo aprender en el negocio muchas gracias Juan Carlos por la presentación del día de hoy y nada solamente me toca despedirme y cerrar la sesión del miércoles portador y